Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar cómo comprobar el origen y la seguridad de tus procesos que están corriendo en Windows. Para empezar, lo que vamos a hacer es abrir el administrador de procesos de Windows, que lo hacemos de la siguiente manera, control, alt, suprimir, y bueno, nos aparecerá esta pantalla de Windows y le tendremos que dar en iniciar el administrador de tareas. Hacemos clic aquí y como veis nos aparece el administrador de tareas, de procesos, en el que encontramos todos los procesos que nosotros estamos utilizando ahora mismo en nuestro PC, es decir, todos los programas que están corriendo en el ordenador actualmente, los que se estén ejecutando y no tengan salida a internet y los que tengan salida a internet, por ejemplo, Google Chrome, Nvidia y bueno, diversos programas que necesitan salir a internet para funcionar de forma correcta, por ejemplo, el antivirus pues también siempre se está actualizando y demás. Desde aquí, desde este administrador de tareas de Windows, podríamos nosotros pues matar los procesos que nosotros consideremos que sean malignos, pero claro, ¿cómo identificamos aquí un proceso que es maligno o que puede ser un virus? Pues difícilmente, muchas veces los procesos se camuflan de tal manera para que nosotros no los veamos como algo malo, como un virus, y bueno, pues vamos a necesitar de una aplicación que se llama CroweSped y bueno, es bastante buena la verdad, me ha interesado bastante y sobre todo, pues todo aquello que me interesa, como siempre digo, trato de traerlo al canal para que vosotros pues tengáis una idea de lo que yo utilizo en mi ordenador y bueno, creo que esta herramienta sinceramente va a resultar de gran ayuda, sobre todo pues para identificar todos aquellos procesos que nosotros no los vemos a simple vista que son virus, pero que hay veces que pueden serlos, es una medida de seguridad, por así decirlo. Vamos a cerrar el administrador de tareas de Windows y bueno, antes de comenzar con el tutorial, quería comentar que voy a dejar en lo que es, estaréis viendo ahora mismo por el vídeo, una miniatura de un tutorial que tiene relación con este, ¿de acuerdo? Entonces, os pediría que al terminar el vídeo, pues os fuerais a ese tutorial y así pues complementáis un poco las ideas, ¿de acuerdo? Nada, ahora sí que sí, vamos a comenzar con lo que es el tutorial y bueno, como he dicho, CroweSped, que es un programa que tiene como objetivo pues escanear a todos los procesos residentes que se conectan a la web y determinar si son seguros, si son malignos, el origen, todo eso lo vamos a sacar con este fantástico programa, ¿de acuerdo? Decir que el programa, la página oficial estará en la descripción del vídeo para que todos podáis ir con mayor facilidad y nada, vais ahí a la descripción y os mandará a esta página, ¿vale? Que es la página oficial del software, aquí tendríamos lo que es una pequeña licencia, bueno, el que quiera se la lee y el que no, pues que pase, también tenemos información un poquito sobre cómo funciona este programita y bueno, el que no se quiera leer nada de esto, pues que pase directamente, le daría aquí en ACEP y se descargaría el programa. Una vez descargado, pues evidentemente nos va a dejar un archivo WinRAR, el cual nosotros vamos a abrir haciendo doble clic en él, ¿vale? Aquí lo tenemos, esto sería el archivo WinRAR y tenemos este pequeño icono, ¿vale? con Chrome ispet.es que sería lo que es el ejecutable. Una ventaja de esto es que este software es totalmente gratuito, que me parece que se me ha pasado y la segunda ventaja es que es portable, por lo tanto no tenemos que instalar absolutamente nada. Así que vamos a hacer doble clic en él, le vamos a dar en ACEP, esto de aquí atrás lo voy a cerrar y aquí lo tenemos. Bueno, esto sería lo que es el software. Como veis, pues ahora mismo todos los procesos que yo tengo están perfectos, tienen una salud perfecta y no hay ningún proceso que sea maligno o que se encuentre con virus o lo que sea, ¿de acuerdo? Vamos a explicar un poquito más o menos cómo funciona y cómo podemos visualizar algún proceso que sea maligno, ¿vale? Ahora mismo va a aparecer lo que es una imagen de, bueno, pues de procesos maligno, cómo aparecerían en el programa. Si os estáis fijando aparecen con una pelotita roja, ¿vale? Un punto rojo. Estos que aparecen en verde y en amarillo no tienen ningún problema, son procesos totalmente normales y no hay ningún problema con ellos. Los rojos, pues evidentemente algo hay ahí, hay algún problema y bueno, pues si encontráis algún proceso que sea de color rojo, pues evidentemente tendréis que matar el proceso y también lo que podéis hacer es ir a la ruta de donde está instalado, ¿vale? De donde lo tenéis. Entonces podéis aquí, seleccionáis, aquí seleccionáis el proceso que sea maligno, ¿vale? El que esté con el puntito rojo. Podéis copiarlo toda esta información que como veis está apareciendo aquí, cómo se encuentra, si se encuentra estable, es decir, cuando se encuentra un proceso estable que está corriendo, que se encuentra activo en tu sistema operativo, el puerto, la dirección IP, el puerto remoto y la dirección IP remota. También nos da información acerca del DNS, ¿vale? Son muchísima información que tenemos aquí y podemos, pues evidentemente, sacarla a nuestro beneficio. Entonces seleccionaríamos un proceso y le daríamos en copy all, que es copiar todo, evidentemente, para el que no sepa inglés. Y si queremos ver, pues las propiedades, simplemente le daríamos aquí en propiedades. Como veis aquí tendríamos las propiedades y la ruta. Esto es muy importante, aquí tenemos la ruta, como digo, muy importante porque así podemos localizar perfectamente donde tenemos alojado ese virus, si fuera un virus. En este caso tenemos simplemente localizado las propiedades del Google Chrome y, bueno, pues tenemos aquí la ubicación. Entonces yo iría a esta ubicación para borrar el virus. No todos los virus, cuando nosotros matamos el proceso, se van. Hay virus que se ejecutan cuando tú inicias el sistema operativo, cuando tienes el ordenador y no porque mates el proceso lo vas a eliminar, ¿vale? Cuando vuelvas a reiniciar seguramente vuelva a salir el mismo proceso y no lo vas a poder eliminar. Simplemente lo vas a matar de una forma, pues, temporánea, ¿no? En la que, bueno, pues mientras que estés utilizando el ordenador y no lo apagues, pues sí, pues estará el proceso muerto y el virus no se estará ejecutando. Pero si nosotros localizamos dónde está y vamos a esta ruta y lo borramos, pues no habrá ningún problema. Vale, luego tenemos dos cosillas aquí que son, bueno, son importantes aunque vosotros realmente no le deis una importancia muy grande. Tenemos el TCP, que para quien no lo sepa, pues es un protocolo de control de transmisión. Y el UDP, ¿vale? Que es un, el User Protocol, no, User Datagram Protocol, ¿vale? Es un protocolo de nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas. Bueno, para que quieras saber un poquillo más, que se mire estos dos protocolos en Google y hay un montonazo de información. No obstante, si queréis, lo dejo también en la descripción del vídeo y así nos tenéis que andar buscando para que sepáis un poco de qué se tratan esas cosas. Poco más que decir, ¿vale? Para matar un proceso simplemente seleccionamos el proceso y le daríamos aquí en Kill Process. Como veis, pues bastante fácil. Nosotros determinamos qué proceso es válido y cuál puede ser peligroso. Como he comentado antes, lo determinamos con estos puntitos verdes, amarillos y rojos. Y muy fácil, muy fácil, como estáis viendo. Aquellos puntitos que están en color gris, podemos ver que se encuentran en la escucha. Si nosotros podemos, nos vamos aquí a Estado y pone Listening. Como veis aquí tenemos tipo también, que lo tenemos por UDP. ¿Vale? Hay algunos que son TCP y otros UDP. ¿De acuerdo? Y luego hay algunos que están en espera, como este que está en TimeWide, que es tiempo de espera, está en espera este proceso. Es decir, no está corriendo, no se está ejecutando. ¿Vale? Los que están corriendo los tenemos estables. Que sería este de aquí y luego hay otros que se encuentran en escucha. Pero en definitiva, lo que he comentado. Para localizar procesos malignos, tienen que estar con lo que es el punto rojo. Y si lo localizáis, pues os recomiendo que seleccionéis el proceso. Le vais a dar aquí en Propiedades. Y bueno, aquí tendríamos lo que es la ruta de ese proceso. ¿Vale? Entonces vais a esa ruta y lo borráis. En este caso sería C, Program Files, Blue Stacks. Entonces vamos ahí y borraríamos ese programa si en ese caso fuera un virus. Poco más que comentar. Decir que trabaja con Virus Total, que es otro tutorial que subí hace tiempo. Imagino que también lo dejaré en la descripción del vídeo. Ahí lo tenéis todo. Y nada gente, con esto me voy a despedir. Simplemente espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Sobre todo que os haya servido. Y si es así, deja un like, un comentario y suscríbete al canal. Con esto me voy a despedir. Un saludo a todos y chao.